y el 7 de abril del presente año. Y de acuerdo con la información proporcionada con las Fiscalías de los Estados y la Fiscalía General de la República, el número de reportes de personas desaparecidas o no localizadas alcanza al día de hoy la cifra de 85.006 personas en el periodo de 2006 al 7 de abril del 2021. Los estados que concentran el mayor número de reportes de personas desaparecidas son Jalisco, Michoacán, la Ciudad de México, Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Sonora, Sinaloa, Zacatecas y el Estado de México, que concentran estos 10 estados el 76.2% de los reportes entre diciembre del 2018 y el día 7 de abril del presente año. Cabe destacar, y este es un dato que queremos resaltar, que se ha registrado una disminución del 22.5% en el número de reportes de desaparición presentadas en el periodo de abril de 2019 a marzo de 2020 respecto del mismo periodo, es decir, abril de 2020 y marzo de 2021. Esta es la disminución más significativa que hemos tenido en este periodo, lo cual ya también marca una tendencia en los últimos dos años.